El diputado reformista Máximo Castro Silverio consideró insuficientes los recursos consignados en el presupuesto para la inversión en esa provincia. Bueno, ¿diputado por dónde? Porque aquí no me lo dice. Santiago, el vocero de la bancada reformista en la Cámara de Diputados lamentó que siendo esa ciudad, Santiago, una de las más que aporta el PIB, reciba mi gajas. Es un presupuesto de esa naturaleza donde los legisladores que van a proveer presupuesto no tenemos opción, ni dejan el espacio para uno hacer propuestas de obra importante que le está pidiendo la comunidad y que son necesarias. Entonces yo creo que es un presupuesto que no tiene equidad. Castro Silverio dijo que el expresidente Balaguer fue uno de los mandatarios que más invirtió en Santiago.